Música Elegir el lugar y momento adecuado para inaugurar un nuevo centro de distribución o ampliar el actual es clave para lograr eficiencias y ahorrar costos. Durante la última conferencia del Council of Supply Change Management Professionals Capítulo México se abordaron cuáles son los factores que hay que tener en cuenta. Este tipo de decisiones no se toman de que el próximo año voy a abrir un centro de distribución y el próximo otro año o sea no es algo que sea constante y que dentro del curso en la vida de una empresa no se abren tantas ubicaciones como uno pensaría o sea es algo que en un momento dado te lleva a tener un impacto muy grande financieramente hablando. Analizar el mercado y los requerimientos de la empresa es fundamental para tomar la mejor decisión. Depende mucho de la industria en donde algunos necesitarán un macro centro de distribución y otros necesitarán puntos de venta concretos dentro de las ciudades con miras a poder atender ese mercado que ha estado evolucionando poco a poco y no solamente estamos hablando de un mercado nacional al día de hoy pues yo creo que todos tenemos una página web en donde nuestros clientes ya no son mexicanos sino que es a nivel global. Entre las variables hay que tener en cuenta la localización del mercado, de los proveedores y los tiempos de entrega. Las principales variables, son muchas variables, pero las principales que se analizan básicamente son la obsolescencia de la infraestructura actual. Muchos conocen las bodegas de hace 20 años atrás que tienen 5, 4, 5 niveles de racks. Hoy actualmente tenemos niveles de entre 7 y 8 niveles con 15 metros de altura libre. Eso hace mucho más eficiente, hace que el costo sea más bajo. Cambio en los alcances de las operaciones. Aquí tenemos operaciones que van cambiando, los clientes se van actualizando. Las condiciones de seguridad, hay lugares que hay ciertos problemas de seguridad entonces hay que ver cómo atacarlos. Demográficas o conectividad de infraestructura, con la red aérea, carretera y ferroviaria. La red ferroviaria ha avanzado mucho, se consiguen muy buenas eficiencias con los trenes actualmente entonces no hay que dejar de perder eso de vista al momento de ubicar una nueva bodega. El tipo de producto, la regulación o las nuevas tecnologías son otros aspectos a tomar en cuenta. Martínez explicó cuáles son los escenarios a los que se pueden enfrentar las empresas. ¿Qué alternativas existen? Básicamente son tres y derivadas de ellas puede haber otras, pero una de las primeras es expandirse. Y esto siempre y cuando es posible si lo planeamos con anticipación. Es decir, que hace 5, 10, 15 años, cuando construimos nuestro centro de distribución, contemplamos ese crecimiento futuro y tenemos espacio hacia donde crecer. Tenemos el tema de añadir, cuando haces un rediseño de una red, cuando haces un rediseño de tu optimización de toda la cadena de suministro, pues te encuentras que necesitas añadir más centros de distribución y empiezas a buscar opciones en donde tus niveles de servicio conforme a tu política, de nivel de servicio de empresa, necesitas estar. Y la otra es cerrar y abrir. Tienes que tener X número de facilities, pero en donde están algunas de ellas ya no es operable, ya no es necesario, ya no te da la rentabilidad ni el beneficio que tú quisieras, sino más bien dicho te está causando problemas. Entonces, tienes que hacer ese trade-off de voy a cerrar esta ubicación porque ya no me da, óptimamente ya no me da un resultado, pero lo voy a tener que abrir en otro lugar. No puedes disminuir en un momento dado. El análisis de los factores sirve para tomar una decisión. Al final del día lo que hacemos es un business case y ponemos todas estas variables en precios y en costos y tomamos una decisión. Entonces, como resultado de esto, como resumen, lo que hacemos básicamente es tres variables que se consideran en la optimización de distancias, optimización de costos y de tiempos. Para Comercial Mexicana, la elección de su centro de distribución se basa en la mejora del servicio a sus sucursales y disminuir el costo. En nuestro caso, el costo de transporte representa el 60% del costo de distribución y, bueno, pues claramente es el factor relevante para optimizar. El análisis venía por el hecho de disminuir distancias recorridas con centros de distribución regionales que acercaran el producto hacia el destino final. Y el centro de distribución regional, también utilizarlo como punto de transbordo. Este es otro origen de las eficiencias. El tramo largo desde el centro de distribución o del centro de distribución del centro consolidando mercancía en transportes más grandes y ya el último tramo, pues en transportes más pequeños. Lo ideal para la cuestión del transporte es utilizar los camiones más grandes posibles. Para T21 TV, con imágenes de Humberto de la Rosa, Puri Lucena.